Replegar Replegar Ese ataque por el norte No temer Que hoy la guerra es sin cuarte Me da igual Juntas tres No habrá más actos de fe Hoy me entiendo que los puentes van a arder Encontré un refugio para bombas Entraté nuestro plan cada vez No temer Flaquecer La ciudad está al caer Hemos sido derrotados otra vez Un sal a amar para que dejo Es mejor que ya no haya vuelta atrás Un sal y nos quemó a los dos Esto nunca ha entrado en el plan Tres 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 Hoy vienes a llamar para pedir perdón Es mejor que ya no haya vuelto atrás Quienes necesitarían y nos quemó a los dos Pero esto nunca ha entrado en el plan Y nos quemó a los dos Y nos quemó a los dos Muchas gracias